Un hombre de unos 35 años se encuentra gravemente herido en el Hospital Juan Ramón Jiménez tras tirarse al patio interior de su vivienda de la calle Santiago Apóstol de la capital cuando era perseguido por la Policía Nacional. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía acudieron en la madrugada del martes al miércoles a este domicilio alertados por el escándalo y los gritos que oyeron los vecinos por un presunto caso de malos tratos. Al derribar la puerta, el hombre saltó por la ventana de su cuarto de baño intentando huir de los agentes. Fuentes familiares apuntan una muerte cerebral. Desde este piso, desde este tercero de la calle Santiago Apóstol, se tiró el hombre que ahora mismo se encuentra muy grave en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Como ven, los bomberos tuvieron que forzar la puerta con un hacha para entrar al interior de la vivienda ya que sospechaban que había un grave caso de maltrato dentro de la vivienda. Los vecinos de la zona conocían las continuas disputas de la pareja ya que no era la primera ocasión en que la policía acudía al lugar de los hechos ante las molestias que generaban los gritos de la pareja. Pero aquella noche la alarma fue si cabe mayor y de hecho fueron vecinos del otro lado de la calle los que avisaron a la policía. La policía y la ambulancia fue lo que escuchamos yo y mi marido. Los demás se lo han escuchado, pero nosotros no. Los vecinos del bloque, sin embargo, preferían guardar cautela y no mostrar su imagen en televisión. Aunque conocían parte de los hechos, muchos aseguraban que no podían dar detalles. La pareja del hombre hospitalizado está embarazada de ocho meses y toda la pelea fue presenciada por la hija del hombre, de unos cinco años de edad, fruto de una relación anterior. Ambas se encuentran en perfecto estado de salud y han abandonado el domicilio.